El Día de la Independencia de los Estados Unidos es motivo de fiesta nacional. Usualmente se celebra con muchas actividades al aire libre como desfiles, juegos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales. La gente que vino de Inglaterra decidió que quería su propio país y en lugar de estar sobre las reglas del rey de Inglaterra, se independizó de Inglaterra en 1776. Este es un día también para reencontrarse con la familia y salir de la rutina, ya que oficialmente no se trabaja. Cada 4 de julio nosotros con mi familia vamos a la playa y nos quedamos ahí por todo el día y nomás cocinamos y hacemos comida y casi como 12 horas nos quedamos ahí entre la mañanita hasta la noche donde dan los fuegos. Nuestra comunidad hispana cada vez más se ha ido adaptando a esta celebración. Unos hermanos que nacieron en México ya aceptaron todo eso del 4 de julio en vez que el 16 de septiembre, pero a mi mamá no, a mi mamá casi no le gustan esas cosas. Ana Corella, aunque no nació aquí, de igual forma celebra este día ya que para ella estar en Estados Unidos representa una cierta independencia, un nuevo inicio. Somos inmigrantes, mi familia y yo nos venimos desde Mexicali y hemos estado viviendo por aquí por como 6 años y pues significa como los Estados Unidos como nuevas oportunidades y todo eso y poder empezar nuestras vidas otra vez y todo eso, me encanta celebrar eso con mi familia. Para los hispanos, latinos, chicanos que viven aquí en los Estados Unidos, para nosotros es también bien importante participar en las celebraciones de los Estados Unidos cuando nos convertimos a ciudadanos, es importante para nosotros votar, tenemos muchos veteranos, tenemos gente que va a pelear a la guerra para los Estados Unidos y nosotros sentimos orgullo de celebrar. Es así como nuestra comunidad hispana ha adoptado la celebración del 4 de julio con conocimiento del simbolismo y la importancia de este día para los Estados Unidos, pero también sin dejar de lado nuestras propias tradiciones. Desde Los Ángeles, Moisés González, Soy TV.